De los seis imputados hay dos menores, quienes presuntamente hackearon las páginas de la Presidencia de la República, de la Dirección General de Impuestos Internos y del Ministerio de Educación, entre otras privadas. Los acusados son Milton David Corniel Jiménez, Jean Carlos Rafael Acosta, Cristian José de la Rosa de los Santos, Robert Delgado Reynoso y dos menores de edad que supuestamente no se conocían físicamente, pero que operaban de manera virtual. Estamos presentando de manera preliminar a esto, que son las cabezas principales, aunque sean jóvenes, pero han atacado diferentes páginas virtuales, tanto del gobierno como del sector privado, dejándoles pérdidas millonarias. La decisión fue reenviarla hasta mañana a los fines de la Barra de la Defensa a tomar conocimiento del expediente. Según abogados de la defensa de estos imputados, sus clientes no son responsables de los hackeos de los que se les hace referencia, aunque revelaron que ellos se comunicaban vía chat y no descartan que los hackeos fueran responsabilidad de Anonymous. Un celular lo usa todo el mundo, pero no hay una sola prueba, ni contundente, ni importante, que determine que estos muchachos hayan ingresado ni a la página de impuestos internos, ni a la página de la presidencia. Esto es un show montado, un show montado que solamente sirve para desmeritar el papel del Ministerio Público. Agentes policiales y fiscales trabajan en las investigaciones para determinar si este grupo arrestado pertenece a la red internacional que recientemente ha interferido comunicaciones electrónicas y sitios de Internet oficiales y privados. Chris Lady Durán, Noticias Telemicro.